José Domingo Pérez, actual fiscal titular en la primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, ha llegado al corazón de muchos peruanos que no solo lo admiran, sino que lo siguen de distintas maneras, tal como ve usted ahora en el Festival del Cuy, caracterizado precisamente como el fiscal. Bueno, en este Cuy he tratado de personificar tres aspectos importantes, el ternito con la camisa, los lentes, los lentes, no es corto de vista creo, y la medalla, la medalla que lo distingue como juez. Ay, qué bonito, ¿cuánto pesa tu Cuy? Es un Cuy mediano, dos kilos. ¿Pero ahora esto queda como tu mascotita o lo vas a comer? Bueno, él es un padrillo de la granja, no está destinado para comer. ¿Se salvó o se salvó? Claro, es un Cuy reproductor, claro. Se salvó señor fiscal, ¿cómo está señor fiscal? Bien mansito, ¿no? Porque otros ya estarían ya... Sí, sí, es un Cuy muy manso, por eso lo hemos elegido, para que pueda venir aquí, ¿no? Este peculiar desfile de Cuy de las granjas del anexo de Saños Chaupi del distrito del Tambo y concurso del Cuy más pesado y productores se hizo en el lanzamiento del 19º Festival Turístico del Cuy, que se realizará por el Día de la Madre el próximo sábado 11 y domingo 12 de mayo. Expositores de granjas inscritas para participar, pero si alguien quiere participar más, tenemos, están, son gratuitos, pueden participar, solo que se contacten al comité organizador o con la dirección de agricultura para que puedan participar en esta exposición del resto. Todavía están abiertos porque tenemos puestos. Las granjas, las flores, Monroy, León y Tata presentaron a sus mejores Cuy con vestimentas de trajes típicos y también a los más robustos para competir en una demostración de lo que se verá en el evento ferial. Chutita de hora de la anexo de Saños Chaupi, efectivamente, como todos los años venimos participando en este Festival Turístico del Cuy, ya que somos, se podría decir, uno de los pioneros desde este festival, desde el primer festival que se resolvió en el año 2001 y como todos los años, incentivando también a la población y tanto a los hijos, porque yo también soy hija, nieta en realidad, y seguimos llevando esta cultura que es la crianza de Cuy, ¿no? Entonces, ¿qué decir también a algunos que también están queriendo también seguir los pasos y también poder difundir, no? Claro, la idea de este festival es dar a conocer una de las importancias del consumo de carne de Cuy y ese día se va a desarrollar la preparación del tónico nutritivo de Cuy. Como muchos saben, ahorita el Cuy está de moda, porque el Cuy contiene un 20.3% de proteína en su carne.